¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció! ¡Aquí está desciendo la luz que se montó, levanta que de mañana sin aquella amaneció!